¡Gracias! 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 ¡O Cervantes! ¡El tiro libre de Cervantes! ese centro fue de ser más carlos sánchez no era ser más de largo trato de ser más dejar en velocidad un hombre de esparramado ser más de la hizo bien ser más de metido el centro y ya no para san antonio la jugaron para navarro navarro para guirre mira sobre la última línea aquí remete el centro el cabezazo a las manos de matías ya no atención que va gastón rojas rojas le entregó para redondo redondo metió el centro por bajo no a media altura pero estaba llano pero con ortiz allí va por mí sortico roja roja para que vaya mauricio hoy os probó ya no ya no ya no ya no ya no y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.